¡Libertad! 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 Soy la esposa de Alejandro Manay, tenemos 10 años de matrimonio. Alejandro Manay es un docente académico, científico, dedicado al estudio de las ciencias sociales y la realidad de nuestro país. Tiene dos maestrías, tres especialidades, actualmente cursando el doctorado. Sus estudiantes, ya sea en casas superiores y también en EBR, sus compañeros, sus amigos, lo conocen como es. Es una persona íntegra, jamás se le pudieran acusar de alguna situación fuera de la ley. Y prácticamente lo que hicieron fue arrebatarme, porque yo vivo con él 10 años. ¿Usted fue notificada de esta detención? Lo desaparecieron, lo secuestraron, lo desaparecieron y luego por ahí correteando por las redes me entero que desapareció Alejandro, me voy a buscarlo a Huamanga y resulta que estaba por Cabitos. Y Cabitos tiene una historia horrorosa, dolorosa para todos los ayacuchanos. Lo que hicieron con ellos, con los siete y con nosotros, con la familia, es inhumano. Denunciamos eso, ese trato, maltrato a todos nosotros. Lo que queremos ahora es la libertad inmediata, porque ninguno de los hechos que ha presentado la Fiscalía, ninguno de ellos, hace evidencia de que ellos hayan cometido alguna situación ilegal. Todo su accionar de nuestros familiares han sido legales. Denunciamos la pretenciosa información de los medios poderosos, económicos y políticos, de sindicarlos como terroristas, cuando no lo son. Ellos son luchadores sociales, que tienen un corazón de servicio. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!